Hola, mi nombre es Zorozan, y comenzarán a verme en breve. Ahora, los invito a escuchar el último audiolibro del LID, de nuestro primer libro, El LID, La unión de las razas, que lo disfrutes. Anjirust, se escuchó de un far, y continuó, o mejor dicho, en la lengua del LID. Ray, me presento, mi nombre es Yul, de las cavernas far del zur. Me manda el rey Rantal para cooperar. Solo hemos venido unos pocos, ya preveíamos el ataque hacia Binn. La comunidad far está dispuesta a toda unión, se explica el far. Yul, mis más cordiales saludos, es un día histórico para el LID, más sabiendo que, contra el hombre, las razas comienzan a unirse, dijo el rey, blanco. Así que, Taumat, gran guerrero, ¿y tus hermanos?, preguntó Yul. No te interesa, Defecio, ya he logrado mi cometido. Ahora, o me dejan terminar con el rey blanco, o matarme. No, 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 Sibre, muerto, gran guerrero, contestó Yul, y ordenó. Sorpos, ni el saume, dirpos. Tres fares le pusieron una capucha negra en la cabeza, y lo golpearon, dejándolo inconsciente. Taumat, el temerario, y gran caballero Quirión, había caído. Le había prometido una muerte digna, gran Yul, se quejó el rey. Tranquilo, rey blanco. Su cometido era solo distraerlos, ya que Tiro, con más de cincuenta mil hombres, se dirigen a Rul. ¿A Rul? Pero, ¿cómo penetrarán la cadera montañosa? Preguntó Sirlita. No lo sabemos aún. El rey Maor es muy astuto, y ha atacado Trídex, y parece ser que ha triunfado. Trídex. Por los dioses, o sea que esta unión concierne a los de Trídex también, preguntó Helteret, mientras acariciaba el suave pelaje blanco de su rostro. Sí, rey blanco, respondió Yul. Yo mismo me iba a encontrar con Galgar, pero mi rey, a último momento, supo que se atacaría a Bin, y me mandó en ayuda. También mandó a alguno de mis hermanos en ayuda del rey Suyam, para empezar a evacuar Silur, a todos hacia la gran isla del rey. Galgar se ha reunido con Serejna y Mad, y podrán una fuerte resistencia en la ciudad del río. Es hasta donde sé. Pero, ¿Perezón? Fuerte y cruel será el ataque del hombre hacia aquellos que osen desafiarlo. El desierto quedará en sus manos. Nosotros no podemos ayudarlos. No hay ríos cercanos. ¿Lord Held está al tanto de esto? Preguntó pensativo Helteret. Lo dudo, mi lord. Nosotros no pudimos advertirle. Aparentemente, nuestros enemigos de antaño, los morobitos, están custodiando más a la entrada por el río de Rul. Así que quedará en manos de quien pueda avisarle. La mirada punzante de Helteret bajó rápidamente, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Su hermano sería atacado, y sabía que no estaban preparados. Surgió en él la intención de advertirles, pero no sólo podía ir como él pensaba. Yul recordó que un mediano y trato se dirigían hacia Rul. Esto puso un poco más contento a Helteret. Por los dioses. Espero que lleguen a tiempo. En cuanto a ustedes, Fares, les doy las gracias por su gran apoyo. Mismo que le dan a los pequeños y lures. No ha sido en vano. Gracias, Rey Blanco. Ahora debemos de irnos. La comunidad Fares se concentra en las cavernas de Hek. Sólo resta esperar saber hacia dónde ir. Saudir entrepós, dictó Yul a sus guerreros. Se despidieron con un fuerte apretón de manos y los Fares se dirigieron al delta de Konda, que se alejaron ante la atenta mirada de los rules blancos, quienes casi no sufrieron bajas. Asimismo, el puente de Jan se tiñó de rojo, pero en esta ocasión, por la sangre de los hombres. Los imponentes rules montaron sus osos y llevaron encapuchado y maniatado a Taumat, junto a los doscientos hombres que quedaron en pie. Helteret retomó hacia la isla pensativo, ya que debía comenzar a planear el viaje a las tierras de Rul, para ayudar a su hermano a enfrentar a Ciro. ¡Gracias!